Hola, hola, bienvenido a su canal Semillitas del Torito, les habla José Toro, amigo y hermano en la fe para seguirlos animando, para seguirlos exhortando al estudio de la palabra del Señor para que no caigamos en los errores que el mundo hoy ha cometido en que Satanás está dominando hoy un tema maravilloso, la brujería veremos en este video compartido por el padre Luis Toro como enseña a través de las sagradas escrituras que es pecado, que es error sí, sea lo que sea hechicería, santería, espiritismo, astrología, astrología, sí eso que llama mucho la atención en la televisión y que está inyectando el veneno a muchos hogares, sí, eso es pecado, eso es malo les quiero mostrar con Biblia en mano y por medio de esta enseñanza que es pecado y alerta porque estamos en octubre, próximo 31, llegará 31 de octubre y ustedes ya han sido instruidos y preparados porque ese 31 de octubre los que celebran esa fiesta son satánicos por tanto nosotros debemos apartarnos de ese maligno ciertamente dicen muchos para excusarse o para querer mostrar el bien que ellos van a brujos pero brujos buenos es un engaño de Satanás van a observar como en Éxodo capítulo 7 versículo 10 muestra el poder de Dios pero también muestra el poder de Satanás pero van a observar de qué manera el poder de Dios es superior al de Satanás amados hermanos de corazón preparémonos instruyámonos en la palabra de Dios que es lámpara para nuestros pasos luz en nuestro sendero y no caeremos en el error en las tinieblas pero si nos dejamos arrastrar pasaremos a ser arrastrados vamos con amor con cariño a estudiar la palabra de Dios no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor listo pues entonces corra video y que Dios les ilumine les dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra y hacer su santa voluntad desde el comienzo de la historia del pueblo de Israel ha existido la brujería y ustedes verán en Éxodo capítulo 7 versículo 10 ya existe la brujería y ojo la Sagrada Escritura viene a mostrar que la brujería es que la brujería es un trabajo que hace el diablo para querer quitarle la gloria a Dios para quererse demostrar ante los hombres como superior a Dios pero la misma Sagrada Escritura viene a mostrar que eso nunca lo va a lograr Satanás que existe el poder de Dios y existe el poder del diablo está en la Sagrada Escritura pero que Dios tiene más poder que el diablo y que ustedes y yo no debemos buscar la brujería que significa el poder de Satanás y así como Dios tiene sus sacerdotes el diablo tiene también sus sacerdotes que se llaman los brujos y ustedes y yo no tenemos que acudir a esos instrumentos de Satanás Éxodo capítulo 7 versículo 10 nos viene a decir y escuchen se presentaron pues Moisés y Aarón Moisés era representante de Dios o del diablo de Dios se presentaron Moisés y Aarón al faraón al faraón e hicieron lo que ya había ordenado entonces, observa que Dios tiene sus ministros hicieron lo que Dios había mandado siga Aarón tiró su callado delante del faraón Aarón tiró su callado delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en serpiente y esa era una señal que Dios le estaba dando al faraón de que tenía que dejar al pueblo salir porque Dios el poderoso estaba dando la orden y el faraón tenía que obedecer para la muestra un botón agarra el bastón lo tira y el bastón se convierte en culebra está manifestando Dios su poder ahora mire lo que pasa a su vez el faraón llamó a sus sabios y hechiceros llamó a sus sabios y pongan la lupa y hechiceros y hechiceros los que trabajan con el poder de satanás a través de la brujería y se sería llamó a los hechiceros y observen como el faraón quiere enfrentar el diablo con Dios y quiere demostrar que el diablo tiene más poder que Dios o quiere igualarse a Dios y le salió el tiro por la culata y los magos de Egipto hicieron lo mismo hicieron lo mismo con sus encantamientos cada cual tiró su bastón y se convirtieron en serpientes hicieron lo mismo se lo traduzco en castellano ustedes han visto han escuchado que Dios hace milagros si o no somos testigos pero han escuchado que el diablo a través de los brujos también hace milagros si o no si por eso hay gente que dice yo soy un brujo muy bueno doña Petra se estaba muriendo ya en la cama y había ido muchos doctores y nada que no se ha fue un brujo mire se sanó si aquí está diciendo lo mismo que hizo Moisés el instrumento de Dios un milagro bastón lo convierte en serpiente vienen los hechiceros y hacen un milagro también bastón lo convierte en serpiente pero vean ahora lo que Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura hay una superioridad en Dios sobre el demonio una superioridad de los milagros que hacen los instrumentos de Dios sobre los instrumentos del diablo para en la olea pongan la lupa pero el callado de Aarón pero el callado de Aarón devoró los otros callados destruyó devoró los otros callados el callado de Aarón que se convirtió en serpiente cuando vio que los otros hicieron milagro vino y destruyó las otras serpientes esta serpiente se trajo las otras que está diciendo la Biblia que ustedes y yo debemos destruir el poder de Satanás y no debemos estar de acuerdo con el poder de Satanás para la muestra un botón el poder de Dios destruyó el poder del diablo de los hechiceros y ahora ustedes lo verán con palabras del mismo Dios en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 viene a decir que eso no es correcto que es verdad que en el mundo hay hechiceros hay brujos hay adivinos hay de toda esa clase gente que trabaja para el diablo pero que usted dice yo no debemos hacerle caso y no debemos acudir a eso escúchale cuando hayas entrado en la tierra que ya ve tu Dios te da no aprenderás a cometer abominaciones no aprenderás a cometer abominaciones cosas que desagradan a Dios como las de esas naciones como de esas naciones como puede ser puede ser que haya gente que trabaje con brujería con hechicería con santero babalado que espiritismo usted no debe hacer esas abominaciones ponga cuidado no habría dentro de ti no habría dentro de ti nadie nadie y si usted se llama nadie usted tampoco nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego que practique la adivinación no puede haber alguien que ofrezca a su hijo a otro Dios no puede haber nadie que practique la adivinación a través de las cartas a través del tabaco a través de no la adivinación no siga la astrología la astrología que ahorita está muy de moda a través de los televisores si de la radio con los astros con las cartas con los esto como que se llama los signos el signo el signo de no sé qué de la radio zodiacos eso es que si aries que si cáncer que nadie eso no no debe existir entre nosotros cartas astrales y como se llama familias bueno todo eso que usted tiene que ver con con esas cosas dale la hechicería no puede haber nadie que esté con hechiceros o la magia ya va un médico la hechicero que hacen hechizos es que aquel hombre tiene que ser mío que se lo quito a esa mujer porque se lo quito y voy a hacer un hechizo para que me ame a mi solita eso no es correcto no es eso no es correcto nosotros los creyentes debemos buscar el poder de Dios el poder de Dios destruye el poder de Satanás siga ni practicar la magia ni practicar la magia ningún encantador ningún encantador ni que consulte espectros o adivinos ni que consulte espectros ni adivinos ni evocador de muertos ni evocador de muertos los avalados los santeros pero también los espiritistas que andan invocando los muertos el espíritu de no sé quién el espíritu de no sé qué más no hermanos eso no es correcto que hay gente que hace eso sí pero el apocalipsis capítulo 21 versículo 8 viene a decir que eso Dios lo repudia y dice fuera eso no está bien apocalipsis capítulo 21 versículo 8 y ustedes verán que Dios rechaza todo lo que sea su perdición hechicería brujería espiritismo todo lo que venga de Satanás ustedes y yo no debemos hacerlo porque creemos en el poder de Dios pero los cobardes los cobardes los cobardes los incrédulos los incrédulos los abominables los abominables los asesinos los asesinos los impuros los impuros los hechiceros los hechiceros los idólatras los idólatras y todos los embusteros y todos los embusteros lo que digan mentiras aunque se llamen cristianos evangélicos pero que digan mentiras tendrán su parte en el lago que arde ninguno como tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre todos los hechiceros los idólatras los embusteros y otro y otro listo más tendrán su parte en el lago de fuego que usted y yo lo llamamos la perdición el castigo no debemos nosotros provocar la ira del señor mire como lo dice san pablo los corintios primera de corintios capítulo 10 versículo vamos a leerlo desde el versículo a ver el versículo 20 como dice el 20 o si quiere desde el 18 fíjense en el israel según la carne los que comen de las víctimas sacrificiales no están acaso en comunión con el altar en el israel cuando ofrecían sacrificio entraban en comunión con el altar siga que digo pues que lo he molado a los ídolos es algo que lo he molado a los otros dioses es algo que los ídolos son algo o que los ídolos son algo pero si lo que inmolan los gentiles lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios no quiero que entren en comunión con los demonios decida con dios o con el diablo para la oreja lo que sigue no pueden beber de la copa del señor no pueden beber de la copa del señor y de la copa de los demonios de la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios se lo tradujo en castellano no pueden ir a la mesa a la mesa del señor a la cena del señor y salir de la mesa e ir a la brujería no puede participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios a que dios quiere servir al dios verdadero o al dios de la mentira de la oscuridad del infierno al diablo a quien quiere servir y escuche o es que queremos provocar los celos del señor otra vez o es que queremos provocar los celos del señor siga somos acaso más fuertes que él no está de acuerdo dios que ustedes y yo participemos de la eucaristía la mesa del señor y de una vez vamos a la mesa de los demonios en castellano no puede haber un cristiano yendo a los brujos y el que vaya sepa que está provocando los celos de dios